Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. En el día de hoy voy a hacer como el día final de este listas para el verano, que es un reto para estar un poquito más en forma. Y la razón por la que lo voy a terminar ya es porque me incapacitaron por la espalda y no he podido hacer ejercicio durante aproximadamente esta semana. No pude, entonces lo que he hecho es como mantenerme en la alimentación bien juiciosa para no... pues como voy a estar quieta para no engordar tanto. Entonces, hoy les quería hablar de algunos tips que les tengo a la hora de la comida, inclusive aquí tengo mi comida preparada, son aproximadamente las 6 y media de la tarde y esta ya es mi última comida del día. Tiene un poco de peras, sí, es una combinación medio rara, entonces tiene peras, tomates, lechugas, eso le echo un poquito de vinagre, no le eché sal porque le eché atún. Y el atún es muy alto en sodio porque obviamente está en el mar y pues el agua es salada. Esto son unas cebollas acarameladas en aceite de coco, se le echa el atún y un poquito de queso parmesano como para un pequeño... no sé cómo le digan eso, como una pequeña trampa porque el queso es bien alto en grasa pero igual es nomás un poquito por encima y esa es toda mi comida. Ahora les quería hablar de algunos tips que les tengo a la hora de comer porque muchas niñas me dicen, pero que como, pero bla, 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 bueno, entonces les voy a hablar de unas cosas. Primero que todo, algo muy importante a la hora de comer es mirar la tabla nutricional. La tabla nutricional casi siempre viene en la parte de atrás de las cosas que nos comemos y dice como, bueno, se nos oscureció porque tuve que hacer algo y me tuve que parar y volver, pero bueno, en el caso, sigamos con nuestro tema. Entonces, les estaba contando que tenemos que mirar las porciones que vienen por envase. Por ejemplo, en esta gelatina vienen... Por acá dice, 5 porciones por envase y dice que cada porción tiene 5 calorías. Esto es muy importante a la hora de comernos algo, si vamos a mirar como las calorías y todas esas cosas porque eso quiere decir que si vienen 5 porciones y cada uno tiene 5 calorías, el empaque en total tiene 25 calorías. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, estas galletas. Estas galletas dicen que tienen 120 calorías por porción. Quien no se fije en las cantidades que vienen por envase va a pensar que solo se está comiendo 120 calorías. Pero en realidad, en cada empaque vienen 3 galletas. Es decir, que se están comiendo 360 calorías con un solo empaque de galletas. Eso nos va a ayudar como a mantener regular la cantidad de calorías que ingerimos en un día para poder mantener una dieta balanceada. También en la tabla nutricional vamos a saber cuánta azúcar trae la comida, cuántas grasas saturadas y también dice calorías totales y calorías de grasa. Bueno, otra cosa que les quería decir es que yo no utilizo mucho el azúcar. He leído que es algo como ambiciante. Después los niveles en tu sangre después se acaba y quieres más y quieres más. Entonces comer azúcar es como un ciclo repetitivo. Hay unas alternativas al azúcar como la miel, la stevia o la esplenda. La esplenda dicen que no es muy recomendable por lo que trae aspartame y dicen que esto no es bueno para nuestro cuerpo. Esta es una hojita que es dulce y también la utilizan para endulzar. A mí personalmente me gusta utilizar miel y lo pongo en uno de estos envases de salsas porque tiene la boquilla muy pequeña, entonces cuando voy a endulzar algo aplico muy poquito. Y si en la última no hay miel, no hay stevia, no hay esplenda, utilizo un poquito de panela o piloncillo rallado y con eso se pueden endulzar muy bien las comidas. Ahora, yo trato de no consumir harinas blancas, ni pastelitos, ni nada que sea producido con harina blanca. ¿Por qué? Les voy a contar que la harina blanca trae un gran proceso como de refinación para que quede así blanco porque el trigo no viene en esa forma blanca cuando lo cultivan. Como ya quedan tan refinadas las fibritas del trigo cuando entran en tu organismo, se absorben inmediatamente y se convierten en azúcar, que si no es utilizada inmediatamente tiende a encordar, se acumula como grasa. El tip para no encordar es quemar más calorías de las que consumimos. Entonces si tenemos una dieta baja en calorías y un poco de ejercicio, pues estamos bajando el nivel de grasa corporal. El azúcar es otro producto que se absorbe súper rápido en la sangre y si no es utilizada inmediatamente se convierte en grasita acumulada. Otro factor de la harina es que contiene gluten. Gluten es lo que le da esa elasticidad a la harina, le da como esa propiedad a los panecillos, como... ¿se me entienden? Como esa chiclosidad. Ese es el gluten. El gluten no es malo para todo el mundo, pero hay algunos casos en los que produce daño al intestino delgado, dolor abdominal, hinchazón, malestar. Cuando a veces comemos pan y nos sentimos así pesadas y llenas, ese es el gluten. No hay pruebas consistentes de que el gluten sea malo para nosotros, sino para las personas que son alérgicas al gluten. Pero hay personas que dicen, y yo también lo afirmo, que al dejar a un lado las cosas que tienen gluten, se sienten más... como más libres, más ligeras en el cuerpo. Yo ya no me siento tan pesada cuando como, yo dejé de comer pan. Hay una buena alternativa, si tú eres de las que no puedes dejar el pan definitivamente, puedes comprar un pan integral que sea rico en fibra. ¿Por qué? Porque cuando esa fibra entra en tu organismo no se va a absorber inmediatamente, ya que tus intestinos y tu estómago tienen que hacer un proceso para digerirlo. Entonces va a ser mejor para tu digestión, porque no se absorbe inmediatamente y no se acumula como grasa. Tienes que tener en cuenta que la clave de todo van las cantidades que consumen. Pueden comerse una rodajita de pan integral y estar bien, pero si se van a comer la mitad de la bolsa, igual no va a ser light. Tienen que tener mucha conciencia de las cantidades que se comen así sea light o así no sea light. Otro tema del que les quería hablar es de la leche de vaca. Por tradición se dice que la leche de vaca está llena de nutrientes, de vitaminas, calcio, etc, etc. Pero, bueno, yo estaba leyendo un poco como en páginas nutricionales y esas cosas. Y el ser humano es el único mamífero que se alimenta de la leche de otro animal, aún habiendo pasado la época de lactancia. Tenemos que tener en cuenta esto porque la naturaleza ha hecho cada leche dependiendo de las necesidades de cada especie. Sabemos que las vacas son unos mamíferos 5 veces más grasos que el ser humano. Y estamos consumiendo un producto de un animal así de grande para nuestros cuerpos. ¿Qué pasa? La leche está llena de grasas saturadas, de colesterol, de lactosa, que cuando entra al organismo se convierte en azúcar y otra vez se acumula como grasa. Y también de vitaminas A, D, B, minerales, fósforo, calcio, muchas propiedades. Pero tenemos que también tener en cuenta que tiene mucha grasa. Si estamos tratando de bajar de peso es mejor que dejemos a un lado los lácteos. Yo soy una de las personas que ama los lácteos, pero he tratado lo mejor que puedo de dejarlos a un lado. Recientemente sustituí la leche de vaca por leche de soya. Y la utilizo, digamos, para hacer smoothies o para hacer jugos. Con el cereal la granola también es buenísimo. Al principio es difícil acostumbrarse como con todos los cambios, pero se los juro que vale la pena. Y si ustedes ya llegan a un punto en el que no pueden aguantar con el sabor de la leche, también les recomiendo esta leche que yo consigo aquí en Colombia, ya no sé si en el resto de países, que dice que es deslactosada y descremada. Entonces estás tomando leche, pero no te estás tomando toda esa grasa y tampoco te estás tomando la lactosa, que es lo que produce el azúcar. Aquí dice que tiene cero calorías de grasa. Entonces eso está buenísimo si quieres como cuidarte un poquito más. Bueno, otro tema que quería tratar es el arroz, el arroz blanco. En países como el mío el arroz y las papas es algo súper usual. Todo el mundo los consume a la hora del almuerzo. Es de lo más típico y de lo más común de consumir. El arroz blanco al ser blanco es muy procesado igualmente y cuando entra al organismo otra vez se acumula como grasa. Alternativas muy buenas para el arroz, que es la quinoa, que es un pseudo cereal, y el arroz integral. Yo he ido al Carrefour, que creo que ya se llama Jumbo, y al éxito y venden arroz integral. Yo no lo consumo, pero lo podrían consumir. La quinoa es un cereal que son unas bolitas que se cocina igual que el arroz, se puede condimentar con lo que ustedes quieran, y es buenísimo para el cuerpo, sabe delicioso y te ayuda mucho con la ingestión. Además que la quinoa es súper alta en proteínas, entonces si eres vegetariana eso te va a complementar lo que no consumes con carne animal. Ahorita les voy a poner un clip de una receta con quinoa que a mí me fascina. Otra cosa que yo dije a un lado son todos esos cereales, azucaritas, todos esos cereales que son altamente ricos en azúcares, en conservantes y en colorantes, que no son lo más natural que podemos consumir. Es muy bueno si en la dieta tratamos de comer lo más crudo y lo más natural que podamos, como en la época de los cavernícolas, algo así. Como que todo es de la naturaleza puro, y si tiene como condimentos también son de la naturaleza. Y así vamos a cuidar mucho más nuestro organismo, y también vamos a cuidar nuestro peso. Yo les recomiendo que coman granola, la granola es deliciosa, a mí me parece que es extremadamente dulce, o sea es igual de dulce a un cereal, y viene de muchos tipos, inclusive si ustedes no quieren consumir con azúcar, hay unas que vienen enluzadas con stevia, o si no también pueden hacer granola ustedes en la casa, con los ingredientes y los frutos secos que les gusten. Yo soy una persona bastante dulcera, lo acepto, entonces he buscado unas alternativas como para postres y esas cosas. Les quería mostrar gelatinas light, que traen 5 calorías por porción, o sea esto es nada. Y las gelatinas son ricas en agua, entonces son una perfecta opción, digamos para después del almuerzo, que queremos como un saborcito dulce. Una gelatina de estas light, vienen enluzadas con esplenda, entonces tampoco exageren con su consumo, pero son una excelente opción, y puedes hacer postres con frutas. Otra cosa es que como no consumo lácteos en gran cantidad, entonces tampoco consumo ese tipo de grasas, y tampoco consumo aceite de canola, trato de reemplazarlo por dos aceites. El primero es el aceite de oliva, que ya saben que es muy bueno para el organismo, y otro que consumo es el aceite de coco, que lo consumo en menor cantidad, porque es altamente rico en grasas saturadas, pero tiene un muy buen sabor, y es mejor que consumir mantequilla. Muchas veces ni siquiera utilizo aceites para cocinar las cosas, sino trato de hacerlo en un sartén de teflón, para que no se pegue, y que con su mismo jugo se cocine, o si no con un poquito de agua, o un poquito de aceite de soya, también es una gran alternativa para evitar las grasas. Otra cosa que consumo mucho es son tés, entonces me encanta digamos el té de manzanilla, que es súper bueno para la piel, y otro que es el green tea o té verde, que también es muy bueno, es diurético, y te ayuda también como a bajar de peso, y además tiene muchas propiedades para la piel, para dejándola lo sana, brillante y radiante. Una vez ustedes se metan en esta onda de la comida sana, van a ver que ustedes mismos van a empezar a crear nuevas recetas, y nuevas cosas para consumir, y que va a ser como un nuevo mundo, y es algo muy chévere de descubrir, cómo nos podemos alimentar de una nueva forma, sin tener que pasar hambre. Eso no se trata de pasar hambre, sino de buscar qué va a nutrir mejor nuestro cuerpo, es como comer inteligentemente, y saber que un momento de sabor en nuestros labios, puede ser un montón de años en nuestras caderas. Hay que ser muy conscientes de lo que consumimos, tanto sea por salud o por belleza. Te voy a dar un tip muy bueno para controlar las porciones, sirve en un plato lo que te vas a comer, y no te comas más que eso. Entonces si tienes mucha hambre, puedes servir bastante comida, y te sientas y te la comes, y no vas a comer nada más. Porque cuando uno va a la cocina y empieza a picar de todo, no se da cuenta la porción que se está comiendo, y al final termina comiendo muchísimo más de lo que imagina. Entonces siempre sirve lo que te vas a comer, así vaya a ser una fruta, así vaya a ser un sándwich, te lo sirves y te lo comes. Otra cosa es que la hora de comer es la hora de comer, trata de no estar enfrente del televisor o del computador, para que no sea una distracción y estés concentrada en lo que te estás comiendo, y así te llenes más rápido. Otra cosa que yo hago es que mantengo horarios para mis comidas. Entonces yo me levanto a las 7 de la mañana, te doy la primera comida, a las 3 horas, o sea a las 10 de la mañana vuelvo a comer, a las 3 horas vuelvo a comer, a la 1, y después a las 4 una merienda, y a las 7 de la noche o a las 6 y media es mi última cena. Última cena, bueno, mi última comida. Esto me ayuda a nunca tener hambre así que me muero, porque cuando uno tiene mucha hambre, come más de lo que necesita. Entonces si uno tiene un horario, el cuerpo ya sabe en qué horario va a comer, y pues puedes controlar mucho mejor lo que te vas a comer, y vas a comer con inteligencia, y no con ese león que tenemos dentro cuando tenemos hambre. Por ahí leí una vez que la comida debe ser tu gasolina, y no tu psicóloga. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no debe comer cuando está aburrido, o ansioso, o triste. Uno debe buscar otras formas de distraerse. Yo les recomiendo que se pinten las uñas, intenten nuevos maquillajes, organicen algo, pónganse a pintar, pónganse a bailar. Si sales de casa por periodos largos de tiempo, te recomiendo que siempre tengas en tu cartera una bolsa de maní, o una fruta, que son como snacks saludables, y así vas a evitar comprar galletas, papas, y ese tipo de comida chatarra, que en realidad no le dan ningún aporte nutricional a tu cuerpo, y más bien está causando daños en tu organismo. Algo que yo hago en todos los restaurantes, no importa si es elegante, si no lo es, es que siempre cambio los acompañamientos por ensalada. Y bueno chicas, estos han sido todos mis tips por hoy, espero que a todas les haya servido muchísimo este reto de listas para el verano, a mí me sirvió, se los confieso, bajé 3 kilos, esperaba bajar más, pero en realidad me siento súper bien con mi cuerpo, como estoy ahorita, para mí es delicioso comer y no sentirme llena ni pesada, comer con inteligencia en realidad vale la pena. Aquí les voy a dejar unas mini recetas que yo hago digamos al desayuno, o al almuerzo, o en un snack, y espero que se den ideas de cómo uno puede cocinar sanamente, y verán que es delicioso, les recomiendo mucho que las prueben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces me invito a tener una vida mucho más saludable, a pesar que estés haciendo el reto o no. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjenlo en la parte de abajo. Si te gustó este video, déjame un dedito arriba, te lo agradecería con todo mi corazón. Y si quieres seguir viendo mis videos, no más suscríbete, en el botoncito donde dice suscribirse. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!